más dramático. Yo me voy a enfocar en algunas características que presentan las personas con Alzheimer, pero voy más dirigida al cuidador. Los factores psicológicos que esas personas se ven afectadas por la enfermedad que tiene la persona, su pariente cercano. Desde los cambios psicológicos que se originan en la personalidad y la conducta relacionada con la enfermedad del Alzheimer son muchos los cambios. Y hay que hacer notar que el Alzheimer provoca que las células del cerebro vayan muriendo. Pero es una muerte silenciosa. Es una muerte que se va comiendo al individuo de una manera muy suave, muy lenta. La persona al principio no se está dando ni cuenta de lo que está pasando. En el Alzheimer hay muchos factores que pueden incidir. Tanto es la herencia, la cultura, la posición de la persona, también su capacidad intelectual, los ejercicios que hace, la alimentación. ¿Por qué cuando hablamos de cultura? Hay más probabilidad de tener, digamos, el Alzheimer. Para el Alzheimer no hay edad, para el Alzheimer no hay raza. Todos podemos tener un familiar con Alzheimer sin importar su condición económica tampoco. Pero ¿qué va a provocar el Alzheimer? El Alzheimer va ir degenerando poco a poco la calidad de vida de la persona. Y también poco a poco la calidad de vida de las personas que nos rodean también se van a ir deteriorando. El por qué son muchas las razones. Decimos, el cerebro, el logro prototemporal, es el motor que dirige la orquesta del cuerpo interno. Cuando eso comienza a fallar, ya nosotros vamos a ir teniendo algunas pinceladas de por dónde va, se va dirigiendo nuestra vida. Para el Alzheimer anteriormente se decía que el Alzheimer empieza a partir de los 60 años. ¿Qué está pasando ahora, como dice el doctor Cilier? Ya se están dando algunas pinceladas, que también hay personas de corta edad que antes de llegar a los 60, ya están teniendo signos que puedan caer en un Alzheimer. Eso puede ser a los 30, a los 40, a los 50. No necesariamente tiene que llegar a los 60 años. Ahora bien, los cambios que podemos notar en las personas con Alzheimer son los siguientes. Primero, se altera, se preocupa y se enoja fácilmente. Actúa deprimido o tiene poco interés en las cosas. Esconde cosas o cree que a otras personas le esconden las cosas. Se imagina cosas que no están ahí. Tiende a deambular y salir de su lugar. Camina incestablemente.